bienvenidos a este nuevo vídeo desde las bóvedas discográficas de los rolling stones vamos a hacer un vídeo como sugerencia de uno de nuestros suscriptores de esta serie from the bolt que da la impresión que empezó y no se sabe cuándo va a terminar teniendo en cuenta la gran cantidad de material fundamentalmente de archivos de conciertos en vivo que tienen guardados los rolling stones algunos que ya eran bootlegs que eran shows en vinilo shows en cd o en box set de no inédite no oficial pero de extraordinaria calidad y que con el tiempo los stones terminaron oficializando bienvenidos hoy césar verséis desde la patagonia argentina compartimos esta pasión por los rolling stones te recomiendo en la lista de descripción ya hay más de 90 vídeos relacionados a los stones que podés ver si no tenés plan b o c y no tenés nada mejor para hacer ahí podés encontrar una buena cantidad de vídeos relacionados a los stones suscríbete a nuestro canal rolling stones records rolling stones records es nuestro canal vamos a comentarle un poco entonces de esta serie bueno en el road high park allí en wembley en 1982 en leeds puesto en wembley bueno 25 de julio de 1982 la gira entonces de los stones allí está este es un lp triple con un dvd y este es el cd doble con dvd bueno yo los compro con dvd algunos los comprarán con blu ray a mí me gusta más ver fundamentalmente en dvd tal vez de lo que es estos conciertos lo que se destacaba era la canción chantilly lace que no está justamente en este show creo yo que a diferencia de lo que era todo el tour extensísimo de 1981 prácticamente no cambiaron canciones y sacaron no sé waiting on a friend por ejemplo incluyeron visto of burden pero fue mínimo los cambios que hicieron y estaba mirando el listado y ese tema chantilly lace de big bopper que fue uno de los que murió junto a body holly y junto a richie valence en aquel famoso accidente de avión el día que murió la música lo titularon bueno no está la canción de big bopper from the vault entonces de los rolling stones en este caso en vivo en leeds no en wembley de 1982 en wembley es el que hicieron y publicaron junto al box de tattoo you hace poquito tiempo bueno este lo dejo por acá acá había otro porque todavía algunos años atrás venía nacional salía nacional y salía importado bueno nacional ya prácticamente argentino digo no hay más la forum en vivo en el 1975 de la gira norteamericana acá está lo mismo tres lps y un dvd excelente esto excelente sonido fantástica canciones y también por aquel tiempo todavía había edición nacional y edición importada aquí en argentina cosa que ya no pasó más esto es como una mínima guía de introducción o de recordatorio si es que te olvidaste te confundiste cuál era from the vault cuál no porque salieron algunos que no sé on air por ejemplo que es material más antiguo que no es ese no es from the vault y salieron los compilados de los stones salieron de bridges to buenos aires y bridges to breadman el honk y tantos otros que esos no están incluidos dentro dentro de la serie from the vault desde las bóvedas discográficas de los rolling stones con que voy a seguir después del foro el tokyo dome de aquí se extrajeron canciones para flashpoint fue tiene un excelente fantástico sonido todo lo que es este concierto con las canciones características de lo que fue la gira 89 90 esto también en este caso son cuatro lp más un dvd es de los más caros este bueno todavía no lo he escuchado si escuché este que es dos cd más dvd en el tokyo dome allí en 1990 y acá te dice que from the vault es una serie de conciertos en vivo del archivo de los rolling stones que por primera vez se realiza que por primera vez se oficializa tokyo dome en 1990 fue uno de los 10 shows que los stones dieron entre el 14 y el 27 de febrero culminando el steel wheels world tour en este caso por allí en en japón después duró un poco más no este recién empezaba en 1990 esto y aquí hablaba rolling stones steel wheels justamente este también es from the vault entonces seguimos con marquee marquee 1971 acá tiene un solo lp lado a y lado b nada más y el dvd pero esto es from the vault lo mismo que esto es un cd y un dvd así y tiene las canciones este que si salieron las tomas como ellos querían y como bonus track tiene las tomas alternativas de i got the blues y de beach y del programa televisivo top of the pops tiene brown sugar justamente este from the vault si llegaste hasta por acá es porque te gustan los rolling stones te invito a suscribirte a mi canal rolling stones record suscribite difundí este contenido compartilo con tus amigos ayudame a que siga creciendo este material que hacemos aquí con mucha pasión dedicado exclusivamente a los rolling stones hampton histórico porque poca presentación necesito un álbum increíble con como este de los mejores box que siempre tuvimos los que amamos coleccionar rolling stones de los mejores conciertos que decíamos cuando van a oficializar ese concierto los rolling stones es cierto estaba still life estaba la película sobre la gira del 81 pasó muchísimo tiempo ya teníamos el concierto por suerte con excelente calidad de sonido el ante último concierto de la gira el del 18 de diciembre del 81 hasta que finalmente se dio salió en dvd salió en lp salió obviamente en cd también en este caso son los tres lp de hampton más el dvd y acá el doble cd de hampton y también por supuesto el dvd extraordinario hace falta más presentación no no increíble que más tenemos relacionado a estos from the vault no sé si fue de los primeros este no security san jose 1999 con lindas canciones que hicieron acá los estos que habitualmente no estaban saint of me por ejemplo some girls i got the blues ruta 66 get off my cloud y después más o menos los clásicos habituales respectable también para mencionarlo muy bueno este from the vault de san jose 99 3 lp 99 3 lp pero sin dvd 3 lp nada más este si este no trae el dvd porque no sé este es el cd que si tiene dos cd más el dvd de este san jose 1999 la serie from the vault de los rollistons y col cual voy a cerrar una rareza esta porque ellos venían publicando material antiguo oficializándolo pero esto fue muy reciente de 2015 sin embargo cuando presentaron allí en el teatro fonda de los ángeles en el 2015 lo que fue el álbum completo sticky fingers más muchas otras canciones muchas no porque fue un concierto bastante corto un concierto en ese lugar pequeño salió también dentro de la serie from the vault este lp triple y el dvd todavía se conseguía argentino e importado todavía después como les dije desapareció el nacional y quedó únicamente el importado bueno acá no en el orden correlativo del disco pero sí hicieron todo el sticky fingers sway dead flowers wild horses sister morphing you got the move beach can you hear me knocking i got the blues moonlight mile y brown sugar y con que cerraron rock me baby jambi jack flash y i can't turn you loose todo eso también está en este dvd from the vault esto como les dije al principio empezó para no terminar nunca porque con todo y todo el material que tienen guardado los stones que pueden oficializar de conciertos en vivo van a pasar años y años uno de los próximos vídeos tiene que ver con el big hits británico y el big hits de estados unidos los lp por eso los tengo por ahí atrás tengo por allí dando vuelta por acá andan andan por acá se están preparando para un próximo vídeo y bueno como bonus track les muestro solamente los dvds este de estos from the vault que obviamente todavía se pueden conseguir por allí gracias por acompañarme en este vídeo no te olvides dale suscríbete al canal que los rolling stones son tan grandes que hasta amigos te generan y por suerte muchos amigos muchos comentarios pido disculpas si no llegué a responder uno por uno pero me voy a concientizar voy a tomar energía paciencia frente a la computadora y voy a contestar todos los comentarios de los amigos algunos hacen preguntas y algunos muestran su gratitud y sus palabras de apoyo para con este canal así que un gran abrazo a todos los amigos de latinoamérica de italia de brasil este y de españa todos los que van siguiendo este canal les mando un abrazo grande hasta el próximo vídeo o